Bueno, queridos amigos, esta es la sección en la cual nuestra audiencia se pone en contacto con Mariano para suscitarle todas esas dudas y esas quejas también de la tecnología. Reconocemos que la tecnología a veces no está al alcance de todos los usuarios y nosotros nuestra misión es precisamente intentar dar respuesta a todas esas dudas y también intentar canalizar esas quejas para los fabricantes y los proveedores de esta tecnología. Y para eso tenemos en contacto a nuestro querido amigo Mariano Mariano. ¿Cómo estás Mariano? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien todo por aquí, bien todo. Bueno, si no fuera por lo del tema de la informática, estaría todo perfecto. Ya se está quejando usted de inicio de lo que es la tecnología. Bueno, hacemos lo que podemos y por eso usted está ahora mismo realmente cumpliendo una misión importantísima, haciéndonos llegar esas quejas de los usuarios. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las quejas o las sugerencias o los problemas que tienen los usuarios? A ver, la gente tiene muchos problemas. Yo diría que es más que el libro de matemáticas. O sea, tengo un montón de mail, de mensajes, de gente que me llama. Por cierto, gente que me felicita por mi gran conocimiento sobre el tema informático. Yo ya le he dicho que yo soy a nivel de usuario prácticamente. He visto un comentario, perdón, he visto un comentario en YouTube que dice Mariano me representa, ¿eh? He visto muchos comentarios porque se identifica mucho con esta problemática, ¿no? Efectivamente. Porque, vamos a ver, yo lo que hago básicamente, porque o sea, yo me tomo mi trabajo muy en serio. O sea, cuando la gente me plantea un problema, yo lo que hago es trabajo de campo con ese problema. Y sobre todo cuando me manda un problema que yo ya he vivido en alguna ocasión. Entonces, hoy en placer hablar... Por ejemplo, ¿qué problemas ha tenido? Por ejemplo, se lo iba a decir, pero si usted no me dice... O sea, no me pregunte porque yo ya se lo iba a decir, ¿vale? O sea, vamos a ir un poco con el tema. A ver, uno de los problemas básicos que tenemos mucha gente es el tema de los jippies. ¿Cómo? Jippies. Jippies. Sí, aquí, bueno, en mi barrio... Con los jippies. Con los jippies. Con los jippies. Ah, jps, bueno. Sí, sí. Pero me han dicho que tú di jippies que queda como más... Queda bien, es cierto. ¿Qué sabes más? Jippies y tal. Bueno, el gps de toda la vida, vaya. El tontón de toda la vida. ¿Qué ha pasado con el gps? A ver. El gps tiene mucho, mucho... A ver, te da información que tú no necesitas. O sea, básicamente... A ver, yo me he tirado, por ejemplo. Cuando tú llegas a una rotonda y te dice el gps, salga por la tercera salida, ¿vale? Yo empiezo a contar una, dos y la tercera es por la que he venido. Y entonces digo, esta no era. Ahora voy a dar otra vez porque me habré equivocado yo. Porque digo, pues esto es una máquina, no se va a equivocar. Pues no. Bueno, doy otra vuelta a la rotonda y cuento una, dos, tres, otra vez por la que he salido. Bueno, y me puedo llegar 40 minutos dando vuelta a la rotonda, ¿vale? Que casi me quedo sin gasolina buscando la tercera salida. O sea, vamos a ver. Esto es una de las cosas que no entendemos. ¿Por qué te dicen la tercera salida? Bueno, sal por la que pone tal cosa. Y ahí ya tenemos claro. Esto es cierto, Mariano, porque es muy frustrante. En vez de decir, oiga, siga recto, atraviese la rotonda y siga recto, te ponen la tercera y... Tercera y tal, tal y tal. Y luego te dice, salga por el suroeste. Y dices tú, vamos a ver, ¿y dónde está el suroeste, tío? O sea, yo he visto en las películas que cuando un detective va buscando a un tío que ha cometido un delito, se van detrás de él y van hablando por el huaki y se dice, va hacia el oeste por tal no sé qué. Y ellos, los americanos sí saben dónde está el oeste y todo, porque saben todo por dónde va. Pero aquí, en España, ¿quién coño sabe dónde está el suroeste? O sea, que no te diga, salga por el suroeste, que te diga, sal por la calle tal, que ya sabes cuál es. Y luego te dice el nombre de la calle, vamos a ver, si tú pones el GPS para ir a un sitio, lo normal es que tú no te sabes los nombres de la calle. Entonces dice, salga por la tercera salida hacia el norte por la calle Jerónimo. Y dices tú, pero yo no sé cuál es la calle Jerónimo. Tiene razón, tiene razón. Además, claro, si usted saliera con una brújula sabiendo el oeste, no necesitaría GPS, evidentemente. Claro, claro, pero ya tendrías que estar mirando al GPS, a la brújula, a lo menos que te preocupes en conducir, con lo cual esto estaría fatal también. Y cuando recalcula y todo esto, ¿no? Que también otra... Ay, cállese, 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 que llega un momento en que tú dices, a ver, ¿cómo me paro yo aquí? Si aquí no se puede parar. Y te dice, recalculando. Y te tarda un rato. Y claro, el GPS te dice, tenías que haber salido hace tres. Y coño, pero si estabas recalculando... O sea, vamos a ver, lo que no puedo hacer es pararme en cada intersección para saber si hay que ir por eso o no. ¿Vale? Porque luego, además, tiene un delay, tiene retraso. Por lo menos el mío. El mío tiene retraso. O sea, llegas a una intersección, ¿no? Entonces tú ya dices, vamos a ver, al llegar a la intersección, seguramente antes me dice, tira a la derecha o a la izquierda, ¿no? No, no, mantente en la derecha para girar a la izquierda. ¿Cómo interpretas tú eso? Es verdad, es verdad. Mantente a la derecha para girar a la izquierda. Y que es tú, pero... O sea, si vas a girar a la izquierda, pues te tienes que poner a la izquierda, no a la derecha. Le hace atravesar toda la autopista, evidentemente. De esto, precisamente, comentamos ahora de GPS con Víctor, con nuestro perito, que nos acompaña en la noche de hoy, que hemos ido a buscar y, efectivamente, venía de Valencia él. Hemos ido a buscar la estación y, bueno, nos marcaba el GPS esas congestiones, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando a veces también es cierto que nos mete por calles en obras, no? No, pero es que yo he descubierto sitios que en mi vida había pasado yo por ahí. Y me dice, carretera muy sostenible, no sé qué. Y digo, ah, pues qué guay. Pero que te metes por unos huertos y luego sales a un sitio y dices tú, pues si yo esto no lo conozco. O sea, es alucinante. Y luego dices tú, otra opción. Y te dices, recalculando, recalculando, recalculando. Y esperas a que... Y dices tú, pues... Y te pitan dos de atrás, claro. Pi, pi, es idiota. Y claro, yo digo, hombre, un poco así. Pero por lo menos nos lleva a destino, ¿no? Por lo menos... Ah, no, eso sí, eso sí. Diga el rollo el GPS. O sea, cuando dices, has llegado a tu destino. Y dices, sí, gracias a ti, cachondo. O sea, he llegado por mis medios porque no sé ni dónde está el suroeste, ni cuál es la calle Jacinto, ni cuál... O sea, no sé nada, tío. Me has traído de pura casualidad. Yo creo que esto tiene que ver con la estadística. O sea, tú sales con el GPS de casa y dices, vas a ir a tal sitio y dices, ¿a qué hora llegarás? Y dices, pues mira, tengo un 70% de llegar a la hora. Porque el otro traísta depende del GPS. Exactamente, exactamente. Te dice alguna hora o otra. Y no veas, has llegado a tu destino. Tu destino se encuentra a la derecha. Y miras y dices, pero si es una granja. ¿Esto qué es? Claro, te dice a la derecha porque tú vas para allá y se supone que tenías que haber venido para acá. Porque él ha venido por el suroeste y quiere por el noroeste. Tiene razón. En este caso, Mariano, le tenemos que dar la razón. Nosotros, por lo general, estamos enfrentados a usted con respecto a su perspectiva. Pero ciertamente tiene usted razón. Y la gente está muy mosqueada con esto. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a intentar dar respuesta aquí con Víctor a todas esas dudas, ¿ok? Una cosa, no podría hacer un lenguaje más colonial para los GPS. O sea, que te diga, ¡eh, que te estás pasando! O que te diga en un momento, al noro, que te faltan nada más que dos kilómetros para llegar a tal sitio, que tienes que girar a la derecha. Estaría bien, sí. Y dices, vamos, tienes que girar al nordeste, pero es a la derecha. Exactamente. No olvides que el nordeste ni el derecho. Pero que te lo diga en plan, amiguete. Te diga, tranqui, que mira, que estás llegando. Uy, uy, te has pasado la salida. Ay, no te preocupes, vamos a retomar de nuevo la salida. O sea, alguien que te hable de una forma cariñosa. Hablaremos con güey, hablaremos con güey a ver si podemos lograr esas locuciones. Mariano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le esperamos el próximo jueves. Un fuerte abrazo. Muy bien. Gracias. Adiós, adiós, adiós. Hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, realmente es materia de discusión. Ciertamente es esto, ¿verdad? Porque, bueno, hay técnicas, ¿verdad, Víctor, que podemos mejorar esa precisión del GPS, activar precisamente, bueno, la precisión del GPS, ¿verdad? La precisión del GPS, de hecho, esta mañana cuando llegaba a San Martín, para llegar al sitio que iba a comer, tú no sabes la vuelta que me ha dado el GPS, ¿no? Iba andando, fíjate lo que te digo. Pero hay que activar la precisión porque sí que tiene fallos, ¿eh? Sí, tiene fallos de, no, te marca más por la zona, ¿no? Sí, depende de las zonas de cobertura también. Efectivamente, la cobertura. Ciertamente, cuando pasamos por esas zonas protegidas en las cuales hay embajadas y demás, ahí evidentemente por una cuestión estratégica y de seguridad, el GPS realmente está acapado o por lo menos hay una fuerte radiación y de radiofrecuencia para efectivamente, para interferir en los GPS, sobre todo para evitar atentados y demás, ¿no? Correcto. De misiles teledirigidos y todo ese tema, ¿no? Sí, son zonas oscuras que por protección, pues evidentemente la señal móvil viene, se capa, digámoslo así. Exactamente. Esa es la explicación por la cual, en efecto, vemos, amigos, que tenemos dificultades con estas tecnologías, ¿verdad? También, tú sabes algo con respecto, porque el GPS es un sistema norteamericano, ¿qué está pasando con el sistema europeo? Finalmente se va a implementar, está en funcionamiento, porque nos están diciendo que únicamente, al parecer, tiene una aplicación netamente militar, en principio, ¿no? Este sistema europeo. Pero, ¿tú crees que va a llegar finalmente a los dispositivos de los usuarios? Yo creo que sí que va a llegar, porque la tecnología realmente avanza, es algo inevitable, o sea, se va a aplicar a los dispositivos de última generación e incluso, pues ya, a lo que es los propios vehículos, ¿me entiendes? Eso, al final, se aplicará, llegará. Va a costar, pero sí que va a llegar, ¿eh? Pues estaremos muy expectantes, queridos amigos, de todas estas tecnologías, sobre todo, reiteramos, porque aquí somos muy cansinos, pero las tecnologías que vengan, evidentemente, necesitamos que sean cada vez más seguras. Que respeten la privacidad y la confidencialidad de los usuarios. No hace falta esa voracidad por nuestros datos. Siempre reprendemos muy severamente a las empresas tecnológicas y también las instituciones públicas que no solamente no vigilan, sino también se suman muchas veces de manera bastante reprochable a esa voracidad por nuestros datos, por controlarnos y demás. Nosotros queremos realmente ampliar estos campos de las tecnologías, pero también que se haga de una manera responsable y que respete, sobre todo, en la materia de protección de datos.